Ellos son los alumnos de Fruticultura de la Escuela Profesional Valdequema Odiez. Esta mañana han preparado el terreno y han colocado postes de espalderas para posteriormente poner goma de goteo en la zona de los corralitos. El objetivo de este curso es que al final del mismo, los alumnos consigan un certificado de profesionalidad que tenga validez a nivel nacional. Un curso que acoge este año a 15 alumnos, la mayoría de ellos mujeres. Tenemos aquí a los alumnos de Fruticultura, son 15 alumnos en edades de 18 años para arriba. Aquí hay una peculiaridad que la mayoría del alumnado son mujeres, solamente hay cuatro hombres que un poco está siempre la parte agraria, está un poco etiquetada como son trabajos masculinos, pero en este caso se está demostrando que la mayoría son mujeres y están haciendo un trabajo extraordinario. El objetivo final es que ellos salgan con una cualificación de un certificado de profesionalidad que les da validez a nivel nacional. Además, realizan módulos complementarios en el que dan... La igualdad de género, se dan nuevas tecnologías de informática, también se dan unas competencias genéricas, luego tenemos a una coordinadora de formación que también los prepara si son necesarias hacer algunas pruebas de acceso a otro tipo de formación, o el graduado en la ESO, y luego tenemos la parte de gestión empresarial, que nos da nuestra compañera la gestora. Y luego también tenemos un proyecto emprendedor, que están trabajando en ello y están haciendo un trabajo estupendo, lo están haciendo muy práctico, en vez de teórico lo están haciendo muy práctico, y están creando una empresa desde los inicios, y están ellos involucrados en la realización del proyecto emprendedor. Con respecto al proyecto emprendedor, destacó... Hay muy buenas ideas de proyectos, la verdad que hay muy buenas ideas de proyectos, y nos ha sorprendido porque siempre el tema de empresa lo llevan como más aburrido, lo ven en otros proyectos, siempre nos encontramos con la misma problemática, pero este año al cambiar la metodología, pues están muy involucrados y se les está viendo con ganas ir. Cerezos, melocotón o nectarinas, son algunos de los frutales que estos alumnos han plantado. Bueno, pues lo que se ha hecho es continuar los proyectos de las escuelas profesionales, cada año en esta finca que tiene unas cuatro hectáreas, se ha ido poniendo nuevo un sector de frutales, y este año pues se ha puesto otro sector más, queda una parte, una pequeña parte que quedará para el siguiente proyecto, para seguir plantando. Hemos puesto variedades de frutales, que no son las típicas que se suele dar en la comarca de Tierra de Barro, y aquí en Villafranca no hemos puesto concretamente ni viña ni olivar, pero tenemos otras especies, como por ejemplo el nogal, tenemos cerezos, tenemos melocotón, nestarina, y por dar una mayor versión, una mayor posibilidad de empleo en otros sectores, que no sean concretamente el de viña y olivar. También almendros y pistachos. El pistacho es un cultivo que estos últimos años se está desarrollando mucho aquí en Extremadura, que antes no se daba tanto. También tenemos cerezo, que no es muy típico aquí en la comarca, y bueno, es probar nuevas especies, nuevos cultivos, y ver qué implantación tienen aquí en la zona de Tierra de Barro. También es demostrar un poco qué nivel de implantación, o qué posibilidades de implantación de nuevos cultivos hay aquí, para que también lo prueben o lo vean la propia sociedad de aquí, los propios agricultores de la zona, para que vean las posibilidades que también hay de implantación de nuevos cultivos. Y aparte, pues conocer, que los alumnos conozcan especies de frutales, que no son tan típicos de la zona, y no van a tener tanta posibilidad de aprenderlos. Viña y olivar es más fácil que aprendan a llevarlos, a cultivarlos, pero, por ejemplo, cerezo, nogal, granado, higuera, es más complicado que lo encuentren aquí tan fácilmente. La idea es estudiar la posibilidad de implantación de nuevos cultivos, probar e innovar. Se pretende también conocer nuevas especies de frutales, para tener una visión más amplia y para innovar y buscar nuevos campos de progreso en el tema de la agricultura. Pero no solo han plantado frutales, Villafranca está en el corazón de tierra de Barros y, por tanto, no pueden olvidar la viña y el olivar. El juego que nos da trabajar en las dos fincas es que esta finca está en crecimiento y la otra finca, pues, por ejemplo, tiene ya árboles frutales con edad bastante más avanzada. De manera que hemos podido realizar distintas labores que no hemos hecho aquí, como, por ejemplo, hemos hecho la recolección de aceituna y el Centro de Formación del Medio Rural tiene un pequeño laboratorio con una almazara donde hemos fabricado lo que ha sido, hemos monturado la aceituna para la obtención del aceite. Otra cosa también que hemos hecho extra es que estamos en contacto con el CICITEX, porque nos sirve un poco de asesoramiento a nivel de los campos de ensayo que tienen en la finca La Orden, que no están muy lejos de aquí, y podemos comparar un poco lo que es la climatología para que estos nuevos cultivos veamos si tienen resultados positivos en la comarca de Villafranca. Un ejemplo claro es el cerezo, el cerezo que es más típico de la zona del norte del Jerte, pues estamos viendo que también hay algunos cultivares que se están adaptando a esta climatología. Estos próximos meses realizarán salidas formativas para favorecer la inserción laboral de estos 15 alumnos. Y en la fecha en la que estamos, pues tenemos previsto alguna salida formativa, sobre todo para hacerles ver que a nivel de inserción laboral hay empresas que no están muy retiradas de su zona de aquí, de Villafranca, con idea de que cuando tengan el certificado de profesionalidad, pues puedan optar a un puesto de trabajo en algún tipo de central hortofrutícola o fincas de frutales que también tenemos muy cercana a Villafranca. Yo creo que ese es uno, si no es uno de los objetivos, es el objetivo principal a la hora de la inserción laboral. Ellos están aprendiendo muchísimo. Hombre, claro, yo nunca había plantado un árbol. Bueno, si empiezas por ahí ya todo lo demás, imagínate, desde lo que es preparar la tierra, bueno, todo lo que hemos estado haciendo de plantar, el tema del riego, preparar todo el riego, hemos cogido maquinaria, tanto desbrozadoras, tractores, motosierras, en fin, muchas cosas que, claro, no habíamos hecho nunca. Todo lo que es el aprendizaje, los compañeros, la verdad es que hemos hecho un grupo bastante bueno y, bueno, nos llevamos bastante bien. Y, bueno, la verdad es que es muy positivo, lo estoy disfrutando mucho, tanto en el aspecto profesional de lo que estoy aprendiendo como en el personal de relaciones y demás. Con respecto al proyecto empresarial... Al principio, pues era un tema que a mí personalmente me echaba un poquito para atrás porque no tengo ningún tipo de espíritu emprendedor o empresarial, pero, bueno, nos hemos ido metiendo hemos ido dando pasitos en lo que es la formación de una empresa y, ya te digo, ahora estamos todos que parece que vemos ya nuestra empresa en el horizonte. Cree que tienen opciones para encontrar trabajo en esta área. Hombre, posibilidades, ya te digo, posibilidades hay porque si tú ves las noticias ahora en el tema de la fruticultura hace falta mucha mano de obra. Lo que realmente no veo yo muchas posibilidades en Villafranca, lo que es en nuestra localidad, porque estamos muy especializados en lo que es olivo y lo que es vid. Entonces, no hay muchas explotaciones que se dediquen al tema de la fruticultura. Pero ya te digo, como salida profesional, fuera de Villafranca, probablemente sí. La implicación, tanto de patrocinio como la del resto, destacaron ambos monitores, está siendo brutal. Mayoritariamente son alumnas, como ha dicho nuestra directora antes, pero muy bien, muy bien. Tienen una predisposición muy buena y son trabajadores, tienen mucho interés por aprender y bastante bien. Un proyecto, un alumnado, bastante bueno. Bastante iniciativa y con muy buenas expectativas para cuando termine el certificado. La implicación de los alumnos ha sido bastante positiva en relación a lo que ha comentado mi compañero. De manera que, de forma voluntaria y con bastante ímpetu, han asistido a una formación complementaria en horario de tarde, relacionada con poda de olivo, con poda de viñedo y poda de frutales. De manera que es bueno también contar con las opiniones de otros profesionales y compañeros que han venido y que comparen también el aprendizaje por la mañana junto con el día, por la tarde. Están trabajando bastante a nivel de un proyecto emprendedor y la verdad que nos están sorprendiendo con creces todos los días. Están muy implicados. La verdad que es un grupo que desde el primer momento, porque mi compañero Salva se incorpora un poco más tarde, pero desde el primer momento, los que estuvimos desde los inicios, nos han manifestado que están cogiendo cada vez más autonomía y, como podéis comprobar, las labores las pueden hacer de manera ya autónoma, siempre con la supervisión nuestra. Y la verdad que esto va con buen ritmo. Con estas ganas de aprender y con esta predisposición, seguro que pronto estos 15 alumnos encuentran empleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!